Mucho cuidado con Telefónica tras la sesión de más a menos de este martes, justo al acariciar la parte superior resistencia de un pequeño triángulo. Figura que por otro lado, cuando se produce después de un tramadajista, acostumbra dar continuidad al movimiento. Es decir, podríamos asistir a una aceleración de las caídas. Por el momento seguimos a la espera de ver si el soportazo que presenta los mínimos anuales de los 7.25 se respeta. No hacerlo sería sin lugar a dudas una nueva y contundente señal de debilidad en el título. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante en este momento se encuentra en los 7.64 euros. Es más, para poder decir que estamos ante un antes y un después en la operadora, necesitamos que el título supera los máximos de abril en los 8.25 euros, algo que a día de hoy parece impensable.